Bueno, las Olimpíadas Interfacultativas se realizan siempre la primera semana de octubre, todos los años. Se realizan en la ciudad de Tandil. Todo el claustro de alumnos que se anota de la ciudad de Azul y Olavarría y Quequén viajan a la ciudad de Tandil. Nos encontramos todos ahí y son cuatro días, desde miércoles a sábado, que nos encontramos y competimos en todas las actividades deportivas y las culturales son participativas. Dentro de lo que es Azul, participamos en la mayoría de los deportes y también en los talleres culturales. Viajamos el miércoles, realizamos siempre asados allá, como corresponde a agronomía, comemos bastante asado, tomamos algo fresco también, así que la pasamos muy bien, nos divertimos bastante y son cuatro o cinco días para integrarse con alumnos que quizás te lo cruzaban en la facultad, pero no tenés tanto trato. Ahí convivís tres o cuatro días y la verdad que terminás, terminan todos amigos.